Esto no es radio por 99.3 ¿Qué de nuevo? ¿Cómo es que dice la canción? Tenemos un jueves extraño, un jueves lleno de noticias. Los últimos jueves estaban como lentos. Como desinfladas. Estoy teniendo como un déjà vu. No, estamos aquí. ¿Pero qué pasa este jueves? Todo iba muy bien hasta que anoche en la entrevista histórica con Amelia Cántara dejó muchas trazas y muchas informaciones. Otra entrevista histórica. Correcto, sí. Wow. También hoy debo hablar. Gaby, no me gusta involucrarte. Ah, no, 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 nunca. No, no, no. No estás metida realmente, pero tiene que ver con las... Eso es muy difícil que pasen. Tiene que ver con las extremas. Caroline Aquino... ¿Qué sorpresa? Caroline Aquino le responde a Verónica Batista lo que dijo don de Lu García, mi amor. ¿Y qué tengo yo que ver ahí? Que tú eres una chica extrema. Pero, mi amor, es una conversación one, two, one, two, one, two. No, mi amor, aquí tú tienes que... A de tres. Ustedes son five. ¿Tú estás con las viejas o con las nuevas? Yo estoy con el pueblo dominicano. Buena respuesta. Bye. Miren, ¿por dónde empezaron? ¿Qué pasó? Quiero saberlo todo, por favor. Vamos con eso de las extremas. Y no me puedo comer las uñas, mira, que nos vamos de fin de semana para Nueva York. A Caroline Aquino le preguntaron qué pensaba de las nuevas extremas y dijo, palabras textuales... Una encuesta presidencial. Opino que las nuevas extremas hay que darles chance... Gracias. ...de que aprendan... Ah, también. ...de que lean... Claro. ...y de que se eduquen. Muy bien. ¿La mandó para la escuela? Diablo. Señores, la educación debe ser permanente, constante, todo el tiempo. Pero si tienen que educar a una gente que la contrataron, ¿verdad? Si está esperando... Para eso que contraten a una que ya está educada. Si está esperando que se eduquen, es porque no están educadas. Ah, bueno, pues... Es una proporción... Pero quizás ella está generalizando y no se refiere a todas. No, por favor. Quizás ella cayó en una generalización para no nombrar personas X en esto. No, esto corresponde a ella, esto corresponde a ella. La dio Gabriela Mistral, ¿por qué la dio ahora? No, las dio Carolyn aquí, ¿no? El punto es el siguiente. Ay... Carolyn, yo creo... Espérate, espérate. Qué perris. Vamos a disfrutar este momento. Qué perris. Este comentario de aquí. Qué perris, qué perra. Qué perra, mi amiga. Qué perra, qué perra. Qué perra, mi amiga. Ay, qué perra, mi amiga. Fue Rosa Montero, Almudena Grande. No, no, esa fue Lidia Cacho, Isabel Allende. Frida Kahlo, ¿qué fue que dio la...? Yo pienso que es un comentario protector de Carolyn Aquino, con relación a que Carolyn ha leído ciertas críticas a algunas nuevas extremas, y Carolyn quiere que les dé chance que les den la oportunidad, sin mezquindad. Pero sin mezquindad tira su veneno también, ¿no? ¿Qué es ese? Salome Oreña fue que dijo eso. ¿Por qué contratar a una mujer que necesita educación? Contrátala ya educada, mi amor. Le digo brutas y falta de lectura. Hay que esperar. Bueno, vamos a ver lo que se desarrolla. Hay que saber leer entre líneas. Bueno, no fue entre líneas, fue una galleta sin líneas, fuera clara. Yo no me sentí aludida. No, para nada. Porque tú sabes leer, mija. Eso no va a terminar bien. Necesito que pongan a leer a las extremas, que hagan la prueba. Está bien, vamos. Yo leo menciones aquí todos. Sí. Dale para lado esa foto. Es el problema que la mayoría de los que les mencionan. Escuchen. ¿Qué es? Leí muchas críticas. Leí muchas críticas. De que Verónica, después de decir en el programa de Luz García. Ay, Dios. Que la diferencia entre las ex-extremas y las nuevas era que de las antiguas había rumores de que se vendía y de las nuevas no. Después va a comerle los bollitos y finas picaderas a Nayoni y a Caroline, que son las ex-extremas, en la rueda de prensa, mi amor. Pero si te invitaron, no importa. Hace dos días tú dijiste que ellas se vendían. No vayas por dignidad. Ya te dijeron que no sabe leer. Es verdad. Está fuerte. Si le iba a ver racabaca, no voy a dedicar como el equipo. Con respeto, no debió ir. Con respeto, no debió ir. Pero es que de Nayoni nunca ha habido rumores. De Caroline tampoco. De Caroline tampoco. No, yo estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. No, yo estoy de acuerdo con que viene silencio. Estamos aquí en redes todavía. ¿Estuviste eso? Sí, lo que no entiendo no interpreta de quién era. No, no, de estos dos, mi amor. Ay, pero yo quiero ver también. Viene un romance extremo, mi amor. Dale para el lado. ¿Romance extremo? Los segmentos no se hacen así aquí. Tolentino le pasa toda la foto y los videos a los editores. Al público. Tú deberías darle tu celular a Carlos. Yo sé lo paso cuando termina la fotografía. Viene un romance extremo. Pero habla quién, porque yo no quiero beber algo. No, lo que pasa es que el romance está como la gelatina recién metida en la nevera. Hay que esperar que cuaje. Pero es que tú le llamas un romance extremo porque en el de extremo extremo están las chicas. Y los pájaros. Exactamente. ¿Cuál es el romance extremo? ¿Cuál es el romance extremo? Dicen que Michael Miguel batea todavía. No, no, no. Sí, es fuerte la cosa. Bueno, pero tú estás relajada. Ah, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Ahí no es. No. Ahí no es. No, yo no creo tampoco. Yo estoy tratando de interpretar donde la mano. Mira, él es amigo mío. Ahí no es. No. Miren una cosa. Bueno, pero habla la vaina porque ahí no es. Ayer en la entrevista de Amelia Alcántara, la gente me pregunta si efectivamente Santiago Matías se molestó con ella porque él le preguntó si ella quería unas vacaciones y ella le respondió, si tú quieres me da vacaciones permanentes. La forma altanera de Amelia responder ocasionó un cambio en el rostro de nuestro CEO, MDO, Santiago Matías. ¿MDO? ¿Qué es lo que está pasando? Se paró. ¿Qué es lo que está pasando? Se fue de la cabina. No, ella, ella. Él. No. Y después ella dijo, yo creo que Santiago no escuchó, no sé si lo vio después por YouTube. Mientras él estaba afuera pasando el pique, ella dijo, por eso yo no he creado todavía mi canal de YouTube, por miedo a que se armen bochinches por yo estar independizándome. Te ríes mucho, mano negra. Es verdad, en serio. Se le va la cabeza. Y a mí que no me gusta enchinchar, yo le dije, tú estás en tu momento para volar con alas propias y hacer tu proyecto propio. Tú le dices, no, y te pusiste de ejemplo porque es malo. Tú tienes canal de YouTube. Sí. Tú tienes canal de YouTube. Sí, antes de antes de aquí. No han votado de aquí. No. Porque es que todo el mundo, ese comentario es lascivo. Sí, porque va a pasar. Es que, es que. Claro. Ese comentario es dañino. Tiene venenillo. Es dañino. Ella no debía haberlo hecho, ¿verdad? Porque aquí, el 80% de los que trabajan aquí tienen su página de YouTube. Uno tiene su página de YouTube. Y no solamente eso. Por ejemplo, tú comentaste que, y es una realidad, yo siempre he trabajado en varios lugares al mismo tiempo. Claro. Y no tienes que dejar esto para ser una cosa propia. Claro. Eso era lo que yo iba a decir, es que regularmente las personas que trabajamos en los medios vivimos del pluriempleo. Claro, sí. El que diga que se compró un pejado con el trabajo de la comunicación, está mintiendo. Oye. Hola, Carlos. Se lo pudo. Si el negocio fuera tuyo, si la empresa fuera tuya, ya eso es otra cosa. Pero regularmente uno tiene que buscar otras cositas, otros caramelitos para uno elevar su modus vivos. Claro, Lisbeth, la diferencia. No, no. Y que también, por ejemplo, tienes que tener tu canal de YouTube, si tú quieres, para tú hablar de otra cosa. Sí. No necesariamente lo que yo hablo aquí es lo que a mí me gusta hablar. Exacto. ¿Entiendes? Hay temas que yo quiero tratar con una amplitud, una cosa de mi canal, que quizás, por respeto de mi compañero, no puedo tratar. Yo me voy a abrir un canal de YouTube para hablar de la vida de Free. Sí, pero ábrelo. Retomando el punto. Ábrelo el canal. Retomando el punto de Amelia, pasa lo siguiente. Nosotros llegamos aquí ya como figuras que teníamos experiencia. Amelia, no. Amelia llegó a Sin Filtro y era la primera experiencia laborando en radio. ¿Qué pasa? Ella no llegó con una carrera hecha o un canal de YouTube hecho. Mi recomendación para ella es, si tú te sientes preparada para hacer algo aparte, pídele a Santiago que te dé el consejo. Dile que te ayude. Hazlo socio tuyo. Él no va a decir que no. Exacto. Quizás sacarlo aquí mismo, por medio de la plataforma. Claro, hija. Ella no espera que Jessica le caliente la oreja para que se la lleve cada vez que ella tenga un problema aquí. Al diablo. Eso no debí decirlo. No, eso sí debí decirlo. Ahí va silencio. Ahí va silencio. Ahí es la nueva. Perdón, ¿ustedes creen que esa liga funcionaría? Yo creo que no. Esa liga no existe. Esa liga no existe. La liga de la justicia. Jessica y Amelia. Eso no existe. Agua y aceite. No creo. Esa liga no existe. Es que no. Yo no me la imagino ni siquiera. Ah, y en su programa de radio o en el canal de YouTube. Iban a hacer algo aparte. Ah, sí. No, y además. Sí. Es que yo no me la imagino ni siquiera chateando por WhatsApp. Y di que cuál es la socia y cuál es la jefa. O sea, ¿cómo es? No, la jefa es Jessica porque ella quiere expandir su proyecto comunicacional. Yo no me imagino a media cogiendo órdenes de Jessica. Hay algo. El que entra a una plataforma, sale algún día. Esa es la verdad. Pero también hay otra que dice Santiago y todos los medios lo pueden decir. Hay figuras que muchas veces piensan que están por encima de la plataforma. Ah, eso sí. Y cuando sale fuera de la plataforma, usted no lo conoce. Usted no lo conoce. Y estoy de acuerdo con Santiago. Le están metiendo cosas a muchos en la cabeza cuando te vamos a ofrecer aquello y que aquello y que tú vas a ver. ¡Pam! Cuando salen de aquí. Explotado como una vejiga. Señores, usted no es más grande que Telemicro. Usted no es más grande que uno sigue con el aura, pero hay una realidad. Claro. ¿Qué fortaleza tienes tú para que tu figura se exponga? Tú necesitas editores. Tú necesitas un community. Todo eso para usted poder. Lo acaba de describir. Tú solamente hace un programa. ¿Verdad? Hace un programa. Y ya, pero tú tienes un equipo de personas que trabajan lo que tú hiciste. Y hay un poco que hay que decir la realidad. Ariel es una mente dura. Casales. Pero se necesita una plataforma fortalecida. Claro. Que nos ayude. Claro. Al canal de YouTube, sí. Pero hay que hacer contenido. Oye, tú acabas de describir la política en el mejor término. Tú puedes tener el mejor candidato. El mejor candidato. Un tipo potable, inteligente, certero. Con buenas intenciones. Y si no tiene una estructura, si no tiene una estructura, un partido estructurado, no llega ni a los 45 mil votos. Un error es creerse en la película. ¿Tú sabes cuál es otro error también? Yo soy candidato, todo va a votar por mí. Es estructura que hay que tener. Para secundar lo que dice Tolentino, cuando a veces uno está en una plataforma que está dando la hora, que está número uno, uno comete el error, y lo he visto a lo largo de los años. Y digo uno, porque uno pertenece al gremio en general, de tirarle a otra plataforma, al dueño de algún medio. Te está cerrando puertas. Te está cerrando puertas. O sea, no es necesario. Nunca se mete uno con la persona que te puede dar de comer en algún momento. Claro, además, yo pienso que… Incluso hasta un chiquito mañana puede ser jefe. Claro, sí, también. Sí, claro que sí. Y mañana te ves en la oficina de ese pendejo al que tú tanto le tirabas, pidiendo trabajo. Por eso yo doy todo por el chiquito, porque uno no sabe cuándo el chiquito puede ser jefe. Él dijo, uno no sabe cuándo el chiquito puede ser jefe. ¿Tú no estás oyendo? Claro. El chiquito muchas veces… Ariel tiene razón. Palabras sabias. Y en este país que hay mucho recelo entre los empresarios del medio, mucho recelo. Yo, gracias a Dios, he trabajado en la principal plataforma, en el estado del sol, en el estado del superciente con José Ramón Braco, don Antonio. Ahora. Aquí, ahora. Y gracias a Dios por siempre he salido por Puerta Grande y mantengo una relación por eso mismo. Voy a decir esto por primera vez. Adelante. Una primicia. Aquí. Hay dos personas que yo admiro y seguiré admirando, porque cuando comencé a ver farándola, dije, me gustan estos dos muchachos. Que usted y mi amigo Enrique Crespo, en cualquier parte que esté. Gracias, Tolén. Lamentablemente he observado al hermano Enrique, que una vez tuve una diferencia, creo que fue contigo, cuando estaba en el Andofino. Yo lo llamé a él y me atendió. No hemos visto. Lo he visto muchas veces en comentarios que en realidad a mí no me interesa. Pero a mí me han mandado muchas informaciones del dueño de esa emisora, muchas cosas que hay. Y yo, un periodista que se respete, un comunicador, no tiene que estar atacando un lugar donde existe un dueño de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque todos los dueños de medios de comunicación en este país tienen cola que llegan de aquí a Italia. Entonces, yo permito y digo que los dueños deberían, no quizá cohibir, pero deberían tratar de esas figuras que están en esos medios atacando a otra figura empresarial. Tienen casa de cristal ustedes. Sabemos cómo se sientan con los gobiernos. Sabemos cómo. No, porque estamos diciendo cómo nosotros aquí no llegamos a eso, ni vamos a llegar. Yo creo que si usted le tira a un programa o a un contenido, tiene que ser al contenido. Al contenido. Mira, ese contenido no me gusta. Cuando ya usted se va detrás de lo administrativo, otras cosas acarían mucho. Es tan cierto lo que tú dices, Tolén, que no es nada más en el área de la comunicación. Es general cuando alguien tiene mucho poder, cuando alguien tiene mucha influencia y cuando alguien tiene mucho dinero. Estos dueños de medios, y voy a hablar en aspecto completamente general, manejaban mucho empleomanía. Y dentro de la empleomanía había mujeres espectaculares también. Desde hace muchos años se conoce la Operación Colchón. Eso es algo claro. O sea, ven para acá. Si el Ministerio Público tira esa mira. Escuchad. Se queda el país limpio. Ustedes no se preguntaron en algún momento, viendo algún programa, escuchando alguna emisora, qué demonios hace esta persona allí que realmente no cabe. A diario. De verdad es de estar lentamente. Yo no decía así. De verdad no funciona. ¿Y por qué? Yo no decía así. Conexiones. Conexiones de cualquier tipo, de cualquier índole. Conexiones pélvicas. Y eso es válido también, porque si usted tiene su colmado, usted maneja su colmado como le da la gana, de conexiones pélvicas, o como el sobrino de una amiga de mi tío. Eso es muy peyorativo lo está diciendo. Yo veía gente así, yo lo que preguntaba era, ¿mujer de quién ella? No, no me digas. Tú no barajas a pleito de una vez. ¿Mujer de quién ella? Ay, Dios mío. ¿De quién ella es mujer? Pero retomando el tema de Amelia. Amelia, si usted quiere volar con alas propias, a usted nada se lo impide. Ahora, lo que dijo Tolén es cierto, o sea, ubícate en tiempo y espacio, mira las cartas, elige, y sinceramente yo pienso que tú estás en la plataforma donde no te deberías ir todavía. Si te están calentando la oreja, bueno, esas son otras cosas. Sopesa tu vaina. No, y tú tienes que saber con quién tú, o sea, con quién aliarte también. Las intenciones de la persona con la que te va a ir. Exacto, porque yo estando aquí, hay gente que te puede ofrecer un trabajo, no para darte la oportunidad a ti, no para fuñir a fulano. Eso está como cuando tú le empiezas, empiezas a cortejar a la pareja de alguien, yo soy mujer de Casals, y lo que tiene mérito es que yo sea mujer de Casals. Eso es lo que le gusta a tú. No es que yo le guste, yo tengo panas, que son así. Él pone tu trasrayita. Él dice, oye, pedí la mujer de tal, o me di el macho plana. Oh, Lisbeth tiene un hombre, y él dice, conchole, ¿por qué Lisbeth está haciendo correo a ese tipo? Algo es, despiertas inmediatamente esa curiosidad. En resumen, te están usando. Deja eso, por favor. En resumen, eres interesante por la persona con la que estás, sin quitarle mérito, o eres interesante por la plataforma en la que estás, o más interesante. Exactamente, brillante. O despiertas esa curiosidad, precisamente, por todo esto. ¿Y el fulano fulano? Tú eras, me la voy a dar. Pero, pero, eso no quiere decir, eso no quiere decir que ella tiene que encerrarse. Jamás. Claro que no, claro. Ella puede hacer muchas otras cosas. Ahora, por más buena. Están ganando las orejas para que se vaya. Por más buena que. Están ganando las orejas para que se vaya, Amelia. ¿Para dónde? Por más buena que suene una propuesta por parte de Jessica Pereira, Amelia, hay algo que tú tienes que tener en cuenta, y el ejemplo más perfecto es el de Tekashi, con Yailín y con Anuel. Diablo. Que Yailín se meta con un enemigo de Anuel, eso es una declaración de guerra. Que tú te vayas con una mujer que es enemiga de Santiago, es una declaración de guerra. La oferta puede ser la más jugosa del mundo, pero esa oferta no se toma. De una vez usted la borra con aquellos de gato. Busca a otra persona, que le haga otra oferta, que no te va a faltar. No, no. Como tú le dijiste anoche, porque yo lo vi, que tú le decías. Pero lo está diciendo Ali David. No, no. ¿Y qué tiene eso? ¿Cómo así? ¿Y qué? ¿Tú no puedes calidad moral para decirlo? Yo todavía no tenía que guardar la fidelidad al boli. Y no, no. Ah, pues. Coño, pero. No, no. Es con esta que te voy a dar entonces. No, no, no. Es con esta que te voy a dar. Es cierto, una botella de agua, no otra cosa. No, no, no. Es con esta que te voy a dar. Yo no sabía porque ellos eran enemigos. Y yo dije, ¿y qué pasó? El más informado de este país no sabía nada. Honey, ¿tú qué ibas a decir? Que tú estabas viendo anoche. Hay ciertos discursos que tú tienes como que antes de. No, mira, eso no tiene nada que ver. Que estaba viendo anoche el programa. Eso no tiene nada que ver. Que no quiere decir que ella no pudiera tener otro espacio. Al mismo tiempo, o sea, a la par. Porque Gaby le estaba oyendo súper bien en telemicro. Que no ha habido ninguna situación con eso. Y la verdad es que Santiago ni te dice qué decir. Ni te amenaza. Ni te dice. Ahora, hay que tener prudencia. Doña Prudencia. Cuando yo hago un comercial de este café. Yo no puedo tomar un comercial de otro café a los dos meses. Coño, dale. Por eso hay como seis meses. Cuando tú trabajas con una institución bancaria. Pero eso tiene que tener tu sentido común. Claro. ¿Entiendes? Y no hay ética profesional. Exactamente. Porque no hay que te lo dices. Pero tú tienes que saber que efectivamente. Oye, tú haces esto. Las veces que cuando vine para este proyecto. Que estaba en otra plataforma. Yo me reuní. Y me reuní con Don Antonio. Y yo, mire, Don Antonio. Tengo una situación con esto. Una oferta muy buena de esto. Se me está dando otra situación. Y lo comenté. Y yo, coño. Pero uno lo hace por. Mira, te estoy informando. Por respeto. Es cuestión de manejo. Y de como tú quieras que vean tu imagen también. O tú tienes que salir por la puerta grande. Claro. Pero hay que ver si ella quiere también. Hablando de institución bancaria. A mí me hicieron una propuesta de una institución bancaria muy importante. Señor, y era un dinero. De verdad. A mí me te lo... Ya, tú lo estás sintiendo. Espérate, perdón. Yo lo estoy diciendo ahora. Yo creo que es de la segunda vez en mi vida que yo lo digo. Ay, Dios mío. A la propuesta y ahora por radio. Señor, yo te iba a decir, ¿cómo es? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuánto es? Y yo dije que no. Y de verdad que era algo que resuelve. Que te cambia la vida por lo menos por un ratito. Y yo dije que no. Porque en ese momento yo estaba pasando por un proceso legal con una persona muy vinculada a otra institución bancaria. Entonces, ¿sabes qué iban a decir? Iban a decir que yo lo hice a propósito. De margar. Y el chisme iba a brillar más que la misma promo. Entonces yo dije, tú sabes que voy a empañar una cosa con la otra. No va a dar el resultado que tiene que dar. Y me perdí mi buen dinero. Ahora, Lisbeth, una pregunta. Pero la gente tiene que ser prudente. Esas personas te hicieron la propuesta precisamente para echarle vaina a... Podría ser. Podría ser. Podría ser para no salir. Para joder. Pero puede ser que no. Puede ser que sea simple coincidencia. Pero realmente yo por prudencia dije. Y me criticaron bastante las personas que entendí que... Convocate a la reunión ya. Pero no. Ajá. Con Guaramón Gómez Díaz y Santiago Martínez. Estoy esperando que se hagan las 10 de la mañana para ir para allá. Para ver si se me da que se están robando los talentos. A ella no, porque tú fuiste de aquí para allá. O sea, no fue al revés. No, y la primera vez que yo fui... Pero son dos cosas diferentes. Honey, ¿todavía con el 13? No, y todavía sí tengo Masterchef. Masterchef. Claro, sí. Lo he hecho simultáneamente con esto. O sea, yo no he tenido ningún problema con nada. Ajá. O sea, estamos con telemicro. Es que mira, uno no puede poner todos sus huevos en la misma canasta, lamentablemente. Yo creo que nadie es imprescindible. Yo creo que tú tienes que ser leal. Y Santiago Martínez con tu trabajo, comportarte bien. Sobre todo ser honesto. Si te están haciendo propuestas, si tú estás considerando algo y te están tratando muy bien o bien donde tú estás, te consideran. Yo creo que tú tienes que considerar para atrás, sentarte y decir, mire, esto es lo que yo quiero hacer o esto es lo que estoy ponderando que tú crees. Porque, verdad, las cosas se hablan. Y yo creo que todo lo que se habla lo puedes negociar o lo que sea. Y saber qué te conviene, qué puedes hacer, qué puedes hacer a la misma vez. Y que, como dijo Jony, no va a chocar. Exactamente. Pero de igual manera, Inastra dio también un ejemplo de que él trata de que su contenido no se parezca a los Foquets Radio. Que no chocen. Mira, 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 a alguien. Bueno, él tiene una... Él trata que no logres otra cosa. Y doctor Martínez dice, ¿y por qué se llama Coolheven? Vamos a... Oh, Coolheven. El agua... Mira, ¿qué pasa? Una cosa es que tú hagas su contenido basado en la misma plataforma. La plataforma en la que tú trabajas, que también repercute positivamente en tu propia plataforma, es diferente a que él monte una cabina tal cual como la que tienes... Que sea una copia. Él le da... ¿En cuánta plataforma no hablan de lo que pasa aquí? Correcto. Exacto. Y viceversa y viceversa. Sí, pero por ejemplo. Por ejemplo. En el mismo orden, en sentido contrario. Sí, porque... ¿Cómo? Amar. Cuando el lío de Jessica... Cuando el lío de Jessica, las entrevistas de Alofoque, y las que hacía Jessica, distan de contenido, son totalmente diferentes, pero él mismo entrevistado. El mismo invitado. El mismo invitado. Pero a Santiago no le molestaba eso, Ariel, sino que no se le diera el tiempo adecuado de que déjame sacarme esta entrevista y luego tú tiras la tuya. Para que no se vea como una seguidilla. Si yo estoy traiendo un invitado, yo traje a Pedro Baños, y lo veo para hacer una entrevista en mi canal, y tú trabajas conmigo en ese canal, y tú lo puedes agarrar en el canal mío, coger contacto a Pedro Baños, mira... Y llevármelo a Pedro Baños, cuando tú no has pagado un peso para ese invitado, que yo tenía la logística para traerlo, y entonces tú vas a hacer la misma pregunta en tu canal. El cintabú de Pedro Baños. Exactamente. No, no, no. No, mira, y lo más descarado, lo más descarado, que tengo que decirlo, porque aquí hay invitado, que tú le... Quiero hacerte una entrevista en esto en la radio. Ah, no, a mí es que pagame tanto para transportarme. Le pagan transporte, dieta, hotel. Salen de aquí y van a entrevistarse a otro programa. Entiendes. De gratis. No, no, no. Y pagan el taxi con el dinero de la dieta que tú le diste. Exacto. Tú ves, entonces después cuando te piden un favor, de que, hey, yo quiero volver. Bueno. Ariel, vamos a cambiar de tema. Mi canal de YouTube será único, porque a mí oye, bandas y bandidos, los pichurí, los bailes. ¿Quién? ¿Quieres hablar de eso aquí también? No, no, sí, exactamente. Hay algo que no me gustó. ¿Qué? Como yo hablo de lucha libre. No tiró pa'lante, tú, no tiraste pa'lante. Con qué? Yo creo que eso es lo que va a hablar ahora. Claro, lo que no tiraste pa'lante, porque el mejor equipo, porque se lleva esto, porque mira, yo estoy en uno ahí, si hablo, ahí se están matando. Deja también a la plataforma, dijo este. Ah. Lo dijiste anoche. ¿Y a dónde tú participaste? ¿Cómo se llama? ¿Tú era lío? No, no. Sí. Tú trabajas ahí, ¿no? No, ese es el bochinche que se armó. Es que no puedo hablar porque se dan cuenta que fue el gordo que me lo contó. El que cuenta todo aquí. Pero es la persona que cuenta todo porque es que... Eso sí debía haberlo dicho. Sí, yo era yo. Es una caja abierta. Se estaban matando dos de ahí, claro. ¿Te entiendes? Sí. Miren, pero... Este es un edificio sin chaleco antibalas. Están esperando que me quites el chaleco. Pero es por eso que lo estoy diciendo. Mala elección de palabras. No, pero no. Fue a propósito que lo estoy diciendo. Porque es la confianza que está en peligro. Ay, yo voy para Nueva York. Yo no sé. Ay, sí, yo también. Ariel, busqueme un bomber de primicia. Es la confianza que está en peligro. Un bomber de primicia. Ah, yo me voy. El de siempre. Sandra Berrocal abandona a Anchoita y lo deja seca. No, eso no creo que es lo que pasa. ¿Quién es Anchoita? Anchoita, yo quería... Wilson Sué. No, no, no. Ariel, yo quería dar una buena noticia antes de que él empezara con su titular. No, dale, dale, mamá. Dale, porque nadie sabe quién es Anchoita. Señores, que vine dos días conmigo. Señores, son las siete y media. Quiero darle las gracias a la revista Mercado. Muchas gracias por reconocer The Best of the Art, el mejor musical, el musical del año, Mariposas de Acero. Gracias a la revista Mercado por ese reconocimiento. A Guadix Jaques, a Dalisa Pantaleón, a todo el evento maravilloso. A Pablo García. Gracias. Muy bien. Felicidades, Moni, mi amor. Ahora tú y gente. Muy merecido, muy bien. Ahora sí. Le quedan cinco minutos para tú y gente. Ahora sí. Acuérdate que comenzamos unos minuticos. Ay, sí. Empezamos a las y ocho. Ajá. Ajá. Dale, talán. Pero este programa en vivo. Ah, tuyí, tuyí, tuyí. Este programa en vivo. Pues sí, Sandra Berrocal se aburró de Santiago, de Los Caballeros, y parece que va a retomar. Esto no debería. Mira, Wilson Suel, lo llamé ayer, y él no sabía que Sandra se le iba. ¿Qué? Quedó seco. Y cuando viene ni Sandra lo sabe. Ah, 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 ah. ¿Pero qué? ¿Sandra viene para acá? ¿Sandra viene para los foques? No, 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 no. No lo sé. Oye, el punto. El punto es que yo le digo, ¿tú sabías que Sandra se va? El pobre quedó en silencio como 20 segundos. Y por primera vez en este año, no. ¿Qué? Por primera vez en este mes, no. Por primera vez en esta semana, sentí pena. Pensé que te iba a decir por tu madre. ¿Qué tú sentiste? Oye, por tu madre, Iberto. ¿Qué tú sentiste? Por primera vez en esta semana, sentí pena. Ay, mala. Me gusta, me gusta. Él dijo, ah, ah, bueno, se volvió como Lady Gaga. Pero, ¿y entonces qué ella va a hacer? Él se va a mudar de Santiago porque ya no va a estar dando viaje todos los días. Sí, como Natsomi. No, 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 espérate un momentico, señores. La carretera Duarte nos relaja, espérate. No puede estar haciendo... La carretera tiene chofer, hija. Anyway, ¿qué importa? Bueno, son dos horas. No, yo ni lo voy a hacer. ¿Son cuánto? Dos horas. No, yo ni lo voy a hacer. ¿Y qué importa? Hay gente que vive en New Jersey y trabaja en Nueva York todos los días. Mi amor, en la carretera Duarte, lamentablemente, hay un accidente casi todos los días. Hay un accidente en cada tramo. Y el tramo de la vega lo están construyendo en el medio. Y pasan muchísimas cosas y es, se arman unos tapones encima de todo. Yo viví en La Charle, que es más lejos. ¿No entiendes? No, pero... Y venía a Santiago. Y venía a todo lo de aquí. Ok, dos horas y media de ida y dos horas y media de vuelta. No, yo ni lo voy a hacer. ¿A qué gente trabaja aquí que vive en Ciudad de Jombo? ¿En serio? Ay, no, pero no. ¿Otra primicia? ¡Tarán! ¿Por qué te asustaste, Gaby? ¿Ay? ¿Ay? ¡Ay! 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 Yo estoy acostumbrada a que todos los días hablen de mí. ¡Ay! Eso no me asusta. Pero vi que hiciste... Ali, ¿qué tú tienes? ¡Habla! No, yo la tengo debajo de la manga. Ah. La muñeca. Ya yo no tiemblo. No, no, no. Tú no vas así, no, no. No, no, no. Por eso que no vas para Nueva York. ¡No vas para Nueva York! Dile, pero si yo lo sé. Yo no se lo dije a ella antes. No vas para Nueva York. No vas para Nueva York. A mí no me han dicho nada. Sí, pero tengo que decirlo el martes. Dile. No, porque... Ah, pero dilo. Cuando ustedes vengan de Nueva York, que no haya nada, el martes yo tengo que tener una buena noticia, por lo menos. No te preocupes, que nosotros te vamos a dar de qué hablar. Bueno, tú vas a tener un fin de semana. Tú vas a tener un fin de semana. No, confía que me van a dejar el niño, mi amor. Mi amor. Ay. Cuando el niño está yo no tengo vida, mi amor. Bebé, dilo. No. Porque si yo lo sé antes de que tú me lo dijeras. Bueno, espérate, déjame pensarlo de aquí a cinco minutos. ¿Cinco minutos no? ¿En tres minutos? Si no lo digo tú, lo voy a decir yo. Pero mira, me gusta mucho. Así se habla. Me gusta mucho. Que si yo escucho a Moisés hace ojar y ojale decirlo, vamos a ver problemas. Ah, mi amor, pues lánzalo. Ya tenemos más de media hora. Claro. Segunda primicia. El estilista de Yailin ha sido acusado de robo. Ha sido acusado de estafa. Y va a demandar el abogado. El abogado va a tomar medidas en el asunto. ¿Por qué? Yailin no encuentra un panty que se le perdió. Y hay sospechosos, mi amor. Te estoy diciendo que te quedan pocos minutos. Mira, eso que tú me dijiste, ya a mí me lo dijeron ayer. Escucha, escucha. Dilo. La cadena Telemundo. Alguien que lo diga ya. Hasta yo lo voy a decir. La cadena Telemundo ha hecho una sociedad fuera de coro con tres chismólogos de aquí. Conmigo. Con Jaimito. Exacto. Y con otro que no quiero decir porque me cae medio mal. Entonces, estamos en tráfico de información. Ah. Ah. Sí. Para esclarecer todo esto, ya. Enviamos una imagen. Y la perra debe ser saneada. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No, la perra es otra. Yo estoy perdido. Nuestra enemiga. Ay, Dios. ¿Quién? Pero di lo otro ya. ¿Qué enemiga? Ah, que debe ser saneada para que pueda irse con ustedes a... La perra debe ser saneada para que la puedan adoptar. Sin pulga, sin garrapata. Ok. Ay, yo estoy muy perdida. Él está hablando de ellos tres que van a ser contratados. Y hay uno de ellos tres que le está diciendo que debe ser saneado. Ajá, por ahí va la cosa. Para que pueda firmar. Ajá. ¿Y quién? Y todo se le a raíz de la acusación que le hizo la Mami Jordan a el estilista de Yailin de ladrón. Que es una mentira. Una mentira falash. Pero estoy perdida. Ahora sí. Ahora sí fue verdad que el location perdió. Ahora bien. Estoy diciendo... Ahora bien lo otro. Yo estoy recargulando. Como supuestamente Carlitos ya no está trabajando con Yailin y viene Mami Jordan y la acusa de ladrón, están diciendo que Yailin lo votó por ladrón. Y eso es mentira. Ese muchacho en 20 años no ha robado a nadie. Eso es grave. Eso es grave. Eso está muy feo, además. Y me dicen que por esta acusación ella podría repetirse lo de las hermanas Photoshop. Meter la presa de... Ok, pero Carlitos. Ok, Carlitos. ¿Qué tiene que ver con Telemundo? Que en Telemundo cogieron entonces a tres colaboradores a raíz de esa noticia para mandar información. La información que se les mandó fue la del supuesto robo, que es mentira. El Carlitos decía, a raíz de esto colabórenme. Y nosotros dijimos, con mucho gusto y mucho dinero podemos colaborar. Pero con eso... Pero entonces la perra... Yo no entendí la perra. El martes se lo digo. Pero yo no puedo... No, lo que tú debes mencionar. Dilo, dilo. A mí me gusta eso. Señores, porque te voy a decir una cosa. Espera, tenemos más de media hora. De esos son quince minutos interrumpiéndonos. Otro diez con esa vaina. Y las otras noticias no dan titular. ¿Y mi fidelidad dónde queda? En ningún lado. Bueno, mira, a mí me gusta mucho eso que tú vas a decir. De verdad me parece una buena elección. Sí, yo también. Me parece acertado. Me parece que... En cualquiera de los dos. Exactamente. Pero más en ese al que va. Ajá, ajá. Sí. Ya saben. Ay, sí. ¿Qué Sandra Verrocarr viene para dónde? ¿Tú sabes? Para el del mediodía, ¿no fue? Ajá. ¿Para el show del mediodía? Sí. ¿Con Iván Ruiz? Sí, con Iván Ruiz. Ajá. No, no, no. No es el mediodía. Sandra viene para acá. Ay, no me lo hagas, por favor. ¡Dale el premio! No sabemos si viene el mediodía o la una de la tarde. Esa es la noticia. Ajá. Ya. No vamos a dejar que la gente la viene. ¡Holy! 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 Dale el premio otra vez. Dale el premio. Era eso. Dale el premio. La revista Mercado reconoce el chisme del año. Gracias a... Las nominadas son Yelida Mejía, Amelia Alcántara, Vitaly Sánchez y Joni Estrella. Y la ganadora es... ¡Joni Estrella! Y que la chismóloga no... Sandra viene. Y gracias a Juan Ramón Gómez Díaz. Gracias a Juan Ramón Gómez Díaz. A la cervecería. Gracias a la Cervecera Pública. Tienen todo el tiempo. A la Cervecera Pública y a Croarte. Porque aquí sobre el tiempo. Yo creo que sí, que ella a cualquiera de los dos espacios le daría mucha chispa. Porque ella está en como un gran momento. Sandra siempre será bienvenida, nunca al contrario. Gracias a Juan Ramón Gómez Díaz.